A mis 16 Anelaba canto Un amor que no llevo Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban en la misma tipoción Y después lo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Pero nos preguntaban los motivos Yo soñaba siempre decir Yo no nací para amar Nadie dejó para mí Para todo mi mundo Mi amor no más Yo no nací para amar Nadie dejó para mí Mi sueño nunca te lo quiero de mirar Siempre lo busqué Pero nunca podré encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Ese amor nunca llegó Es con él No 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 Nadie nació para mí, tan solo fui un otoñado nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, pero nunca se pierde vida. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un otoñado nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños no se realizaron. Yo no nací para amar. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, traffic inglés com Balda, 문ta mi 78%onyomlegua. Gracias.